Río de Janeiro implementó un sistema de bicicletas administradas por computadora, financiado por la Prefectura de la Ciudad y una empresa privada. El edil nacionalista Juan Curbelo presentó un proyecto ante la Junta Departamental para aplicar lo mismo en Montevideo. Creo que fomenta el uso responsable de las bicicletas. Me parece, en definitiva, que es una herramienta alternativa para el uso del transporte público colectivo o el transporte particular. El proyecto propone que el nuevo sistema comience en Boulevard Artigas a la altura de Agraciada y en La Rambla, por ser dos vías donde hay suficiente espacio para la circulación de bicicletas. La idea es que funcione mediante un sistema de ciclovías interconectadas y estaciones donde retirar y dejar las bicicletas. Curbelo explica que se propone promover este vehículo como un medio ecológico, saludable y seguro porque las bicis tendrían GPS y se destrabarían por un código digitado por celular. Va a tener un costo para el uso por el día, pero obviamente que esas ciclovías las puede utilizar quien alquila una bicicleta y las va a también poder utilizar quien viaja con su propia bicicleta a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio. Biciclo, 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 Biciclo BICYCLO! BICYCLO! BICYCLO!